El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí A menos de 24 horas de que terminó el Día de San Valentín, el romanticismo volvió a cobrar vida con la espectacular presentación que tuvo el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona para promocionar su nuevo disco Independiente, el cual forma parte de su gira World for Metamorphosis 2012 Se acabó la espera, minutos antes de las 4 de la tarde y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad arribó al aeropuerto internacional de Tampico mediante un vuelo privado y de inmediato se subió a una camioneta y se trasladó a un hotel de esta ciudad Posteriormente, hizo una pausa para saludar a los tampiqueños, mostrando así su gusto por pisar de nuevo la ciudad Tampico, buenas noches, tenía mucho que no estaba por acá, 4 años, 8 años, no importa cuánto De alguna manera traemos la firme intención de venir acá para robarles un poco de su corazón Cabe destacar que algo que llamó mucho la atención de los asistentes fue el espectacular doble escenario giratorio El cual se fue ambientando 5 veces, de acuerdo a las canciones que interpretaba en un ambiente muy bohemio y sensual Es el mejor concierto de mi vida, se los juro que estaba llorando A ti te vi muy emocionada Te vi emocionadísima y luego lo tenía aquí, yo estaba muriendo ¿Cuál fue la canción que más les gustó? La de mujeres A ver, esas playeras lo mandaron a hacer ustedes Sí, es diseño de ella Estamos emocionada No lo puedo hacer Oiga, Nicole fue la canción que más le gustó Fuiste tu cuerpo, fuiste tu cuerpo, fuiste tu cuerpo, fuiste tu cuerpo, fuiste tu cuerpo No me cubierta el escenario Estás enamorada, eh? Sí, 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 vamos Está guapo, se hizo guapísimo ¡Señora! ¡Señora! Póngale tu vida Póngale vida a los años Que es mejor Póngale vida a los años Que es mejor Póngale vida a los años Porque note usted al hacer el amor Siente las mismas cosillas que tú te hace mucho más de veinte Póngale vida a los años Póngale vida a los años Póngale vida a los años ¿Me puedes decir cómo fue eso de que reprogramaste la cesárea? Bueno, el doctor me había programado para hoy Porque ya estoy a punto, ya mi bebé está bien grande Pero yo ya tenía mi boleto y le dije, no, no puedo faltar Entonces me dijo que, o sea, más tardar mañana Si no era que ahorita mismo saliendo me sentía mal y me fuera para allá Los miles de asistentes salieron satisfechos por la entrega del cantautor al público tan pequeño Ya que el concierto estuvo acompañado de romanticismo Se derrochó amor y sensualidad entre los asistentes Quienes al final lo ovacionaron y salieron con alegría Evocando canciones de su ídolo Cerrando perfectamente esta velada Acompañados de una sutil lluvia Con imágenes de Jesús Pasillas Telediario Sarai Reséndiz Y hacia un juego de libertad ¡Vamos!